Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer las 5 últimas camisetas visitantes del Chelsea. Pero antes de empezar el vídeo, tengo que decirte que más del 60% de la gente que ve mis vídeos no está suscita. Así que puedes suscribirte, puedes dejar un like, que es importante. Ponme cómo va el Chelsea, ponme qué más equipos quieres ver. Y ahora es que sí, comenzamos. Y empezamos hablando de la camiseta de la temporada 2016-2017. Os recuerdo que estas son las visitantes. Y ahora mismo en la tarjetita están saliendo las 10 últimas locales. Empezamos, como digo, con esta camiseta. La verdad es que está bastante, bastante bien. A mí me gusta bastante en negro. Es verdad que a mí ese tono amarillo no me termina de convencer. Que las líneas horizontales no me gustan. Pero sí que me gusta esa combinación de negro con una especie de gris. Que es verdad que es el rollo pijama. Entonces esta camiseta es como, es un sí pero no para mí. O sea, es como, me gusta el negro. Dentro de lo que no es una camiseta aburrida. Pero es verdad que, bueno, las mangas no están aprovechadas. Que las líneas horizontales, como digo, no me gustan. Que ese patrón rollo pijama tampoco me convence mucho. Que el color secundario tampoco. Pero luego veo a Oscar y no le queda nada mal. O Oscar, como lo prefierais llamar. Además, perdinas y cuello están muy bien aprovechadas en amarillo. Ese amarillo flúor. El escudo del Chelsea en monocromático. También encontramos el Adidas. Y lo que me sorprende aquí es que también las rayas van en amarillo. Pero si os dais cuenta, el Yokohama Tyres, ¿no? La publicidad, pues no va en este color. Entonces, es sorprendente, ¿no? Que toda la camiseta, todo el concepto sea el negro y el amarillo y justo la publicidad no. Es otra forma de destacar, no sé qué pensáis. Pero a mí esta camiseta como que no me termina de convencer del todo. Entonces, yo no me la compraría. Pero bueno, vosotros en comentarios me podéis decir qué os parece. Y vamos ahora con la camiseta de la temporada 17-18. Aquí vemos un cambio total. Si antes veíamos el negro, un color más oscuro. Ahora vemos una especie de gris, casi que blanco. Es verdad que esta camiseta es súper básica. Es muy, muy simple porque es únicamente el color de la camiseta y luego el color azul oscuro. Tanto en el Nike, en este caso sí, en el Yokohama. También en una pequeña tira que mete Nike en la parte de la derecha. Que no lo he dicho. Bueno, sí lo había dicho. La anterior camiseta era de Adidas. Ahora hacemos el cambio a Nike. Y bueno, luego el coche es así, bastante raro, como en pico. Tiene también como una raya alrededor. Y lo que os digo, es mucho más básica, pero a mí me gusta más. A mí el gris es un color que me gusta. Que creo que no está bien utilizado por los diseñadores. O sea, hay veces que no se utiliza del todo bien el gris. A mí es un color que personalmente me gusta bastante. Y por eso esta camiseta, pese a que es tan básica, a mí sí que me gusta. Y por ejemplo, yo esta me la compraría antes que la que os acabo de enterar. Que la que os acabo de enseñar. Pero como siempre, pues en comentarios me podéis dejar vuestro punto de vista. Nos vemos ahora en la temporada 18-19. Tres cuartos de lo mismo. La verdad es que ya lo comentamos en las diez últimas del Chelsea, ¿no? Que yo siempre he dicho, siempre, siempre lo he dicho. De hecho, os debo dejar un vídeo en la tarjetita. Que para mí Nike es mucho mejor que Adidas. Pero con el Chelsea es el único equipo en el que prefiero que lo vista Adidas. Porque Nike hace cosas demasiado simples. Y en estas camisetas visitantes también lo estamos viendo. Ya en las locales pasaba y en las visitantes pasa. Es cierto que a mí este tono amarillo sí que me gusta. Me mola bastante. Creo que con el azul queda muy bien. Un azul que volvemos a ver en el Nike. Que vemos en el Yokohama. Que vemos en el cuello ese azul. Pero luego, por ejemplo, las pettinas no están aprovechadas. Y tampoco hay otro patrón que llame la atención. De hecho, esta camiseta me recuerda bastante a una del Brighton. Que ya salió. No sé si era del año pasado. Incluso es de este. El caso es que el Brighton tiene una camiseta. Al Brighton también le he visto Nike amarilla. Exactamente igual. Además conectada es en azul. Porque el color principal del Brighton es en azul. Entonces son prácticamente la misma camiseta. Y no sé qué pensáis. Pero a mí, que el Chelsea, que es un equipo top, top. Vista la misma camiseta que el Brighton. Pues se me hace un poco extraño. Como que queda hasta feo. Pero bueno, esta fue la camiseta que ahí vistió. Y vamos a pasar ya a la siguiente. Y en este caso nos vamos a la camiseta de la temporada 19-20. Habéis visto sin querer que se nos ha ido y hemos puesto la anterior. No, no. Vamos ahora a la 19-20. Vemos esta camiseta en blanco. Que de nuevo vuelve a ser muy, muy sencillita. Pero es verdad que en este caso sí que se aprovecha tanto el azul y el rojo en las pretinas. También en el cuello. Un cuello que por cierto es así como de solapa, ¿no? No sé si se podrá doblar, no recuerdo. Pero sí que mola bastante. Volvemos a ver en todas las camisetas visitantes del Chelsea con Nike. Creo que todas han sido el Nike en azul y el Yokohama en azul. Cosa que queda muy bien. Además sobre el blanco queda bien. Ya sabéis que en el blanco es un color que como principal no me gusta. Porque siempre se me queda soso. Esta camiseta no es una excepción. Pero siempre también he dicho que si se aprovecha con un buen cuello y unas buenas pretinas. Pues al final la camiseta sí que queda resultona. Sí que queda guay. Y yo creo que este es el caso de la camiseta del Chelsea. Desde mi punto de vista esta camiseta de la 19-20 no está nada mal. Se queda como digo un poco sosa con el blanco. Pero bueno, aún así a mí me gusta más que las anteriores. Aunque vuelvo a repetirme. También vosotros en comentarios ya sabéis que podéis dejarme todas vuestras opiniones. Y también si os gustan más las visitantes, las alternativas, las locales del Chelsea. Porque yo os la haré encantado. Y ahora vamos a la última camiseta. En este caso la más actual. La de la temporada 2021. Os dejo a la tarjetita un vídeo donde hablamos de todas las camisetas del Chelsea de este año. Local, la de los porteros. Creo que no las llegamos a tocar. Pero bueno, también está la alternativa. Así que si queréis verlo por ahí os lo dejo. Y es verdad que yo creo que esta es la camiseta en la que Nike innova más. Pero es cierto que este tono de azul, que es así como gris, casi blanco. Que también, por ejemplo, se utilizó en una tercera equipación del Atlético de Madrid no hace mucho que usó Nike. A mí no me termina de gustar. O sea, también os tengo que decir una cosa y os lo voy a confesar. Es una camiseta que a mí, así vista en foto, no me gusta. Pero luego yo creo que en persona sí que me gusta. O sea, porque con la del Areti me pasó. Vemos que en este caso no utiliza Nike, mejor dicho, el azul clarito en su propio escudo, en el propio Nike, en el escudo del Chelsea, en el propio Nike, en el 3, en la pretina, en el cuello. Sino que utiliza una especie de negro, casi azul oscuro, que también vemos en los costados. Estamos viendo a Timo Bernard y también en el pantalón. Con la nueva publicidad del 3, que a muchos no les gusta. A mí tampoco, la verdad. O sea, creo que no queda del todo mal. Creo que llama la atención. Pero no termina de quedar bien tampoco. O sea, que no me convence. Aún así, sí que queda muy bien el contraste de camiseta clarita, pretinas, cuellos y detalles en oscuro. Eso siempre queda muy bien. Y por eso esta camiseta, pese a que a mí personalmente no me convence con ese patrón de líneas así finitas y como una especie de ondas. A mí eso no me convence. Pero yo creo que todas las que hemos visto, sí que quizás esta será la que me compraría. Porque creo que es la que más trabajada está. Y por eso, bueno, pues sería mi elección. Vuelvo a decirlo. Vosotros en los comentarios tenéis el poder de decir qué nuevo equipo va a salir aquí. Qué equipo queréis ver en esta serie. También, por favor, dejad un like. Suscribíos al canal. Aquí os voy a dejar las cinco últimas visitantes del Barça. Estoy haciendo unas pruebas. No estoy editando ningún vídeo. Así que es directamente todo a one shot, como se suele decir. Así que valorado también. Besos enorme, chicos. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.